Me lamenta a Misotis que no puede ir a comer, ¿no? Que va a llegar tarde deliciosa la leche musical Andrés. ¿Qué te parece, eh? Primero, feliz Navidad, pero qué canción más bonita. Qué cosa, y la voz de la Fitzgerald. ¿Me dejas que cuente un poquito esta historia? Porque en la novela que vamos a comentar es que uno de los protagonistas canturrea esta canción. Vamos a ver, esta canción es de un señor llamado Cole Porter. Claro que es un genio, pero un genio de músicas y de letras, en fin, complicaditas, que tiene lo suyo. Porque esta se llama Misotis lo siente. Y lo lamenta, dice, bueno, parece que es una cosa, pues, irónica, cómica, así. Pues te leo la traducción que he hecho. La señora Otis lo siente, señora, pero hoy no puede venir a almorzar. Siente el retraso, pero es que anoche, en el sendero del enamorado, ella se perdió. Cuando se despertó y vio que su sueño de amor se había ido, la señora corrió hacia el hombre que la había llevado tan lejos. De debajo de su vestido de terciopelo sacó una pistola y disparó a su amante, señora. La señora Otis lo lamenta, señora. Entonces vino la mafia, la atrapó y la sacó de la cárcel, señora. La colgaron en el viejo sauce al otro lado del camino. Y un momento antes de morir, levantó su adorable cabeza y se echó a llorar, señora. La señora Otis lo lamenta, señora. Con esta voz. Qué historias, ¿eh? Con esta dulce voz te está contando la historia de la mafia. Tremendo. Bueno, vamos a ver. Mira, hoy he traído, para comentar, que para estos días yo creo que es propio, pues una novela policiaca. Una novela que yo no conocía ni a la autora ni la novela, y creo que en España no era conocida. Lo ha publicado ahora Siruela, en la Biblioteca de Clásicos Policiacos, que sabes que está muy bien, en el año 2023. Se llama la autora Anita Blackmon. Anita Blackmon. Pero sobre todo, para localizarlo, lo más sencillo es Asesinato en el Richelieu. Bueno, tú sabes, el Richelieu, bueno, que también en Madrid es un bar muy conocido en Eduardo Dato, donde va mucha gente, Asesinato en el Richelieu, son 289 páginas y son 18,95 euros. Vamos a ver, esta es una autora norteamericana de novela que publicó dos solo, esta y La adivinanza de los gatos muertos. Y luego muchos relatos cortos, digamos, de ficción un poco de consumo, sin más. Bueno, el género, yo no lo sabía esto, en América lo llaman Had I but known. Es decir, si yo hubiera sabido eso, ah, si yo hubiera sabido, hubiera cambiado la cosa. Y presenta la publicidad, mira, la nueva, llega Adelaida Adams, que es la nueva Miss Marple. Hombre, bueno, esto se aprovecha un poco de la fama de Miss Marple, pero yo creo que es bastante diferente por la psicología y por el ambiente. Esta señora, Adelaida Adams, es la narradora. Habla en primera persona. Es una solterona, entrometida, que está siempre curiosa, un poquito gruesa, artrítica, del sur de los Estados Unidos, muy old-fashioned, muy viejo estilo. Exige mucho la educación, no le gustan las moderneces. Por ejemplo, no le gusta el cine, que el cine es una cosa así moderna, le parece, fíjate. Y sobre todo es muy dura, porque es implacable con los débiles. Dice que en la vida, pues hay que, cada uno ha de cumplir su obligación. Y está tejiendo, donde vive, en el hotel, ahora lo cuento, tejiendo una manta afgana, y mientras tanto, no se pierde una. Una curiosa, curiosa, que se fija en todo. Lo que pasa, lo curioso también, que eso está bien, yo creo, literariamente, que ella tampoco es un ser perfecto, ideal, que todo lo haya hecho bien. Es muy lista, pero mete la pata, absolutamente, como le pasa, no quiero decir que usemos la primera persona, como le pasa a la gente lista, que como es muy lista, se mete por un camino, y resulta que ese camino era equivocado, y era otro, claro, era muy inteligente, pero no. Y también hay una historia que es bonita, que es que ella arrastra una culpa de algo que cometió de joven, y que la va persiguiendo, y que aquí, a través de esta intriga, acabará saliendo. Bueno, lo importante, literariamente, es que aquí hay un escenario colectivo, el Hotel Richelieu. Este es un hotel en el sur de Estados Unidos, un hotelito de tipo medio, donde viven, además, viven gentes, no de paso, también hay algunos, pero que viven allí, porque no es muy caro, ¿no? Y entonces hay una, es una especie de microcosmos, una galería de personajes, que es lo más interesante de la novela. Aquí, si quieres, hago una paradita. Mira, a mí me ha recordado mucho, hay una película, que yo no sé si tú la conoces, que es Mesas separadas, ¿no? Ah, por Dios, por Dios, por Dios, Separated Tables, esa es una novela, es una obra de teatro de Rattigan, es una película absolutamente extraordinaria, y allí está, por ejemplo, la última película importante que hizo Rita Heiburg, ya mayor y muy enferma, y aún así lo hizo, una película maravillosa. Bueno, pues es como esto, es decir, que allí coinciden, pues, viejas personas, gente joven, vieja, fracasados, ¿no?, que buscan su camino en la vida, y que se encuentran, y todos parecen buenos, y de repente, pues, matan a uno, asesinan a uno, y claro, ¿qué sucede allí? Bueno, que ya ese microcosmos, ese pequeño mundo tranquilo, se resquebraja, porque además, lo que cuenta muy bien la autora, es que, claro, cuando sucede algo terrible, sale la realidad de cada uno, y la realidad de cada uno, pues, suele ser bastante mala, y cada uno, además, guarda un secreto, es decir, que ninguno es lo que parecía, claro, con lo cual, la intriga es, pues, muy, muy complicadita, hay un crimen, y cada uno se siente solo, y tiene que ver con lo que le ha pasado, pero piensa quién estará buscando, a lo mejor, se quiere vengar de él, y voy a ser yo el próximo, o no, es decir, una intriga verdaderamente tremenda. También jugando con una cosa que dice que en cada uno de nosotros, y es verdad, hay como una especie de detective en potencia, que todos somos curiosos, chismosos, y todos decimos, ah, pues sí, yo lo sé, ya sé por qué, qué es lo que pasará. La estructura también es muy parecida a algunas novelas de Agatha Christie, lo que se llama, vamos a ver, la novela de espacio cerrado, claro, aquí hay un hotel, sí, está la calle, pero todo tiene lugar en el hotel, pues, que es aproximadamente, pues, si dices diez negritos, o en una cena, una reunión, una mansión, si dices en el Oriente Express, que no pueden salir, un barco en el Nilo, bueno, pues aquí, un hotel en el sur de los Estados Unidos. Sí, viene la policía, salen, pero en realidad están como allí encerrados. Con lo cual, quiere decir, si estuviera con nosotros Federico, la pregunta que hace siempre inteligente, claro, ¿esto podría adaptarse al cine? Por supuesto, y al teatro incluso, porque es un solo escenario, pero complicadito, con el vestíbulo, la cafetería, las habitaciones, todas las cosas. ¿Y cuáles son los motores de la historia, los que van armando el jaleo? Por un lado, la narradora, que es muy curiosa, y claro, como es una señora curiosa, y de cierta edad, pues, nadie se atreve a mandarla a cierto sitio, claro, y está metiéndose en todo. Y luego aparece un policía inaguantable, que eso está muy bien, y que se pone a perseguirlos a todos, a hacerles interrogatorios individuales y colectivos, y bueno, crea un conflicto tremendo, pero no lo pueden matar, porque es un policía que está allí. En definitiva, también en el fondo, fíjate, es una novela bastante entretenida, pero bastante pesimista, porque resulta al final que lo que nos damos cuenta es que todos nos equivocamos, que todos tenemos tendencia al mal, a la mentira, y que todos arrastramos muchos viejos cadáveres de nuestra historia, más o menos, y sobre todo, una cosa que dice la narradora al final, bueno, y la especie humana, ¿por qué desperdicia su talento con cosas inútiles, estupideces, equivocaciones? Es decir, que aquí no hay nada de buenismo en absoluto. Además, la narradora es implacable, es de estas señoras mayores que son, yo he conocido a alguna amiga mía que decía, bueno, yo ya soy mayor, y dice, uy, qué horror, lo que va a soltar, porque ya, bueno, ella es implacable, dice que la abnegación es una diosa severa y estéril, que no sirve para nada ser abnegado, que hay que ser justo, que hay que ser implacable, y ya está. Bueno, en definitiva, capta mucho la atención del lector, claro, te da muchísimas pistas falsas que te despistan, tienes el interés, lo que llaman los americanos, el hudunit, quién lo hizo. Pero además del quién lo hizo, hay 20.000 historias detrás. Fíjate, la edición es muy bonita, es muy cuidada, a mí me gusta, tiene tapa dura, y tiene una cosa que a mí me ha gustado, y una cosa que no me ha gustado, te cuento, una cosa que me ha gustado. Pues al comienzo, mira qué bien, un mapita del planito del hotel, oye, pues yo lo agradezco mucho, soy muy torpe, y entonces pues miro, ah, claro, porque están por ahí, eso, y en cambio no se les ocurre lo que siempre decimos, una lista de personajes, por Dios, y en este caso además es especialmente, mira, aquí me la he hecho yo, y se la pasó a mi mujer, que la va a leer, bueno, porque yo lo he pasado, yo soy torpe para esas cosas, pero claro, dices, bueno, quién era Letty Jones, y quién era el atrote, y te vas despistando, cuando hay muchos al comienzo, pues te cuesta un esfuerzo, ojo, que esta es la que vive con su tía y que no sabe por qué esta es, ¿por qué no hacen eso? Es que parece una cosa muy antigua, pero tiene su encanto y sería absolutamente útil el índice de personajes. En definitiva, hombre, esto como yo digo siempre, esto no es Shakespeare, esto no es Cervantes, pero esto es una agradable lectura de una intriga clásica que para Navidad yo creo que es muy propio. Recuerdo que la autora se llama Anita Blackmon, pero lo más sencillo, si les interesa, es recordar Asesinato en el Richelien. Bueno, pues es la recomendación editorial Siruela que hace siempre Andrés Amorós. Yo creo que en estas fechas es cuando hay que realmente leer novela negra porque estás acompañado de demasiados miembros de la familia y de esa forma te desahogas, ¿verdad? Bueno, vamos, vamos, sobrellevando como se puede las cosas. Piensas que se maten entre los personajes de la novela para que no nos matemos los demás. Las fiestas familiares requieren mucho coraje. Bueno, Andrés, pues te escucho. Igualmente la semana que viene, martes, estará Andrés Amorós con nosotros. Ya será 2024 y estaremos aquí, por supuesto, con ustedes para hablar de literatura de la buena. Y encantado de estar aquí, además. Bueno, yo ya sabes, prefiero estar aquí. Gracias, Andrés. Hacemos una parada brevísima y la vuelta. Vamos a hablar con Alberto Fernández que hoy trae un invitado muy especial y es el responsable de las pescaderías coruñesas. Vamos a preguntarle si realmente el mejor pescado del mundo se vende en Madrid. Pero no tiene duda, perdona, el lenguado evaristo. ¿Tú lo que no des eso? No. Hombre, por Dios, por Dios, por Dios. ¿En la calle Reina de la Victoria está el lenguado evaristo? En todas las suyas, en Opazo, en El Pescador, el lenguado evaristo es simplemente el mejor lenguado del mundo. Bueno, pues hay que probarlo. Y se acabó. Pues ya está. ¿Qué te ha dicho? Es la mañana de Federico. Es radio.